El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió el viernes con el actor mexicano Eduardo Berastegui para dar su apoyo a una iniciativa del artista contra la trata de niños, reflejada en la película Sound of Freedom. Hoy nos hemos reunido con el equipo de la película Sound of Freedom, quienes han escogido a El Salvador para que sea el primer gobierno con el que vienen a trabajar. Hemos firmado en este momento una carta de intención para trabajar juntos en el combate al tráfico de niños. Bukele y Berastegui firmaron una carta de intención en la cual el gobierno salvadoreño se compromete a impulsar iniciativas para evitar la trata y explotación sexual de niños. La película Sound of Freedom sería exhibida el viernes como una premiere en un teatro de la capital San Salvador. Esta película llegará al país para exhibición comercial al público a finales de agosto. Esta película ha tenido tanto éxito precisamente porque toca un tema tan importante, un tema que poca gente toca, poca gente quiere tocar, probablemente mucho por miedo de quienes están detrás de estas redes de trata. Sound of Freedom, una película basada en hechos reales que expone la oscuridad del tráfico de niños, reseña en su página de internet el estudio cinematográfico de la película Angel Studio, que se encarga además de distribuirla a nivel internacional. El actor, que es parte del elenco de la película, es también productor y aseguró que busca generar un movimiento global para buscar soluciones. Este evento es histórico, histórico, lleno de simbolismos. El Salvador. ¿Qué buscamos con este movimiento? Salvar a los niños. La cinta fue lanzada por primera vez en los cines de Estados Unidos el pasado 4 de julio. La cinta fue lanzada por primera vez en el